Amigos, un gusto saludarles en este sábado 29 de junio, hoy el Salmo 33 dice El Señor me libró de todos mis temores Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él El Señor me libró de todos mis temores Cuántos temores hay en nuestra vida, cuántas inseguridades, incertezas Pero el Señor me libra de todos mis temores, ¿por qué? Porque Él es fuerte, porque Él me da paz, porque yo puedo confiar en Él Y aunque tengo que enfrentar muchas cosas Tengo la certeza y la confianza de que Él está conmigo De que Él me defiende Aquí recordamos la frase de Jesús Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Mateo 28, del 20 en adelante Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad